¡Hola! ¡Hey, yo! ¿Qué pasa, Peñitas? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a arrancar ya la bestia. Falta montar el radiador solo, como he dicho ya. Falta cuatro paridas, cuatro tonterías. Montar los cables de bujía, que los tenemos aquí ya ready. Son los nuevos de Vitara.es, de silicona ya. Ya pequeños, pequeños. Acaban que el coche no hay problemas. Se queda de nuevo, ya que estamos... Ya que hemos cambiado un motor entero, aquí tenemos el pistón. Este es el pistón, ¿vale? Con sus aros y el bolón y todo, ¿vale? Ya que hemos cambiado el pistón, no vendrá de un filtro de aire, unos cablecitos de nada. Y aquí un invento bueno que vamos a hacer, que es para que el delco quede impermeabilizado y al cruzar charcos, vadeos, ríos, lo que sea, pues quede más protegido y no dé problemas de fallo de encendido. También tenemos el agua refrigerante, que lo vamos a poner nuevo, obviamente. Un G12 Premium Plus a tope de Profusbis. Y un 10-40, ¿vale? Y las tijeras para hacer manualidades. ¿Qué queda? Radiador. Vamos a montar el canalizador y el radiador, ¿vale? El radiador ya lo limpie bien. Y bueno, queda un poco de barro por aquí fuera, pero está transparente todo. Así que nada, me pondré la copona aquí. Me la pondré aquí. Vamos a hacer un timelapse mientras monto el radiador. Así que, vamos allá. Bueno, pues ya habéis visto cómo se monta el radiador del agua, el refrigerante. Hemos collado otros manguitos. Hemos puesto los soportes de los tubos de aire acondicionado. Ahora vamos a hacer aquí un tutorial bueno. Toca montar los cables de bujía. Y ahora que está fuera, pues voy a hacer un truquillo, un apaño que se hace mucho. Que es cortar el guante y poner todos los cables que vayan por dentro recubiertos en la tapa del delco, ¿vale? Esto transmite corriente. Si se moja por agua, pues se disipa la corriente y no hace una buena señal de corriente, ¿vale? La bobina se disipa y pierdes la chispa de la bujía en cada cilindro. Así que cortamos. Como veis, ahora lo cortaremos y los vamos poniendo aquí dentro. Y esto quedará bien tapadito. Se pongo una cabeza y lo vais a entender. ¡Hola! Hola chicos, bienvenidos a Art Attack. Hoy en este vídeo vamos a hacer un protector para el delco. Ir a comprar guantes, no se los robéis a las cocinas de vuestros padres, ¿vale? Esto es Made in Spain, loco. Lo vamos a poner aquí dentro en tapadete. Y vamos a cortar la puntita. Cuando menos, mejor. Vamos a calcular... A ver, cuál va aquí y cuál va allí. Que siempre me equivoco. Rebregarlo así un poquito. Coger la talla más grande, siempre. El del medio es este. Pues este lo tenemos que pasar por aquí. El del medio será el que nos trae la corriente. Y aquí, como es elástico, lo abrimos. Vamos, con esto ya hecho. Bueno. Vamos aquí. Y es ordenado. El más largo es el 1, 2, 3 y 4. De más largo a más corto. Luego tenemos el que va... ¡Ay! Me he dejado uno. Esto ya es Next Level, chavales. Son cosas que parece una tontería, pero... El coche... Ya verás cómo va ahora. Mira, los ponemos aquí en orden. Y vamos a ver cuál es el más largo. Y cuál es el más corto. Este es el 4. Dagger, para, tío. Mira, agarré todo al coche. Así voy. Me he dejado una cosa. Aquí en el delco tiene un cable que creo que es el avance. Que va conectado aquí, ¿vale? Aquí tenéis que pasarlo... Yo lo paso siempre por el que va a la bobina de alta, ¿vale? Que es este cable. Ya lo pasaremos por este dedo. Bien. Ha llegado ya la hora de poner el agua. Tenemos aquí el embudo preparado. Todos los manguitos conectados. Ahí los cables. Filtre de aire nuevo. Motor nuevo. Ya todo está listo. Falta el aceite y el agua. Así que... Vamos allá. Vamos. Ese motor ahí del tiki que va a prender ahorita mismo. El trabajo bien hecho de la rectificadora también es muy importante. Esto creo que lleva 4,7 litros o 5. El circuito de dirección, el ATF ya está lleno, pero aún se tiene que rellenar un poco más. Así que giraremos un buen rato. Cuando nuestro arranque y todo el rollo. A ver si arranca la primera. Ya, yo creo que ya está. Ahora esto... Están los manguitos llenos. Ah, ya está lleno. Ahora... El aceite. Este es un 10,40. El motul. Me falta un embudo ahora. Aquí estamos. Aceite. Del buen de oliva. De aquí. Ahorita. Este todo bien lleno de líquidos. Que lubrique bien. Y ya veremos el reglaje que le hacemos al coche. De momento. Que no le falte de nada. Qué ganas de arrancarlo de verdad. Ya lo digo. He puesto la cámara en la cabeza. Voy haciendo y no voy a explicar muchas cosas. Bueno, lo que veis. Lleva mucho porque lleva mucha fe en hacer todo esto. Escucháis como cae en el cárcel. Va cayendo abajo. Se tiene que cargar todos los conductos. Todo el circuito. Y que marque buena presión. El tapón está cerrado. Sí, porque lo apreté el otro día. Cambió la arandela también. Como si ponemos 4,5. La cuestión es que no le falte. Piensa que ahora se ha vaciado todo, todo, todo. Está seco, seco el motor. Esto será un momento épico. Va a arrancar. El motor después de muchos meses. De gran tarea. Al fin. Momento de rezar un padre nuestro. Y que arranque esto. Tenemos aquí la llavecita. La cruz de Santiago. Creo que es la cruz de Santiago. Confirmarlo en los comentarios. Vamos a arrancar el coche después de hacer el motor completo. Está todo ya ready. Agua full. Aceite full. Pistones. Semi cojinetes. Sigüeñal repasado. Vaya, si habéis seguido todos estos vídeos. Sabéis que ahí se ha hecho mucha faena. Pero bueno, tenemos un motor nuevo, nuevo, nuevo. Filtro de aire nuevo. Todo nuevo, todo nuevo. Ya que estamos todos en nuevo. Motorraco. ¿Vale? Así que nada. Vamos al momento intenso. De arrancarlo. Será arrancar y parar. A ver cómo va el tema. Chan, 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 chan. A ver esos ruidos. Arrancamos y paramos. Vamos. ¡Cállate! ¡Cállate! Vamos a ver que no caiga nada, aceite. ¡DACKER! Que es un agua que cae. Nada. Arrancamos. Vamos, que la arrancamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ahora sí, eh Presión de aceite Se ha ido Ha arrancado, Dracker Un chacal Ha arrancado, chicos Que guay Primero arranque Pasito al pasito Que él mismo vaya trabajando Que vaya haciendo No trae agua No trae nada Esto es de limpiador Toma, habrá que regular un poco El ralentí que está muy alto Sacamos todo Y arrancó Es normal que saque humos Y que saque de todo Porque Pensar que ha estado todo manipulado Con el corno escape se ha soldado No hace ningún ruido raro O un poco de válvulas Habrá que hacer un poco de reclaje Vamos a repasar el nivel de aceite No marca presión de aceite De puta madre Y que vaya trabajando Ha arrancado la primera La primerísima Al mínimo le ponemos Y vamos a arrancar Sin prisa Uno más Dracker Arrancó Que gran día Grande Grande Que transparente Tenemos que hacer un reclaje De aquí unos días Creo que está Así sabemos Si va este aceite O que pasa ¿Qué pasa Dracker? Arrancó Cojones Suavecito Suavecito Que vaya trabajando ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Arrancate Al tiki Ya me cago en el Yo quiero arrancarte Arrancate Que vaya saliendo ¡Oh, va a ser duro! ¡Gracias!